la madre que te pario cabron esa era mi penta eh cabron ay dios mio de mi vida tío de nada Kluwer yo no hace falta que me ponga las gafas para deprimirme tío hostia puta cabron que acabo de ver guillo como has perdido el push con un cuchu line con blue zone cabron como pierdas menos 100 y como gane más 10 cabron como real good oma oma ah 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 que ah acúb ah Tío, por favor, tío. Tío, por favor, tío. Tío, por favor, tío. Tío, por favor. Enemies in the right zone, gank. I'll gank. Nice. Basura polaca. Easy. I'm gonna miss that jump. 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 They're trying to say that I don't care. I'm gonna miss that jump. I'm gonna miss that jump. Yo, Ángel. Es imposible, es imposible, loco. Buenas tardes, Julio 69, hi. Muchas gracias, hermano, por el show 11, tío. ¿Por qué carajo estaba viniendo el pose, tío? No. 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 Me ha aposicionado un poquito Ahora, ahora, lo toco todo Es que no... O sea, no sabía cómo se veía ni nada, ¿sabes? Si lo pones en tu camp, ¿y dónde pongo la camp, pichita? Si no me quieres ver, me lo dice y ya, ¿sabes? Se come todo el daño del 3, pero no, para el 2 lo salta Para eso lo salta La madre del cordero, tío ¡Vamos a vivir! ¡Vamos! 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 ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? ¿Qué? La cosa esa, el que es eso de ahí arriba Es para ver el elo de mi equipo y eso Ahora lo voy a quitar un poquillo y eso por si acaso Por si se ve un poco Por si no está Bien translúcido Y ahora qué, Juan y yo Top G ¿Qué es de hijo al cucho? Bueno, le han quedado bastante el mercurio Bueno, bastante dos veces, pero... Hey, you're pretty good ¡No! 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 Aún no domino el movimiento del caballo con Wanyu ¿Algún consejo? Lo podrás ver en mi próxima guía Vota por Wanyu O por Hércules, la verdad, me importa una mierda ¡Oh! ¡No! ¡Yup! ¡No! ... ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a cannabis? ¡Plata! ¡Bralient! ¡On my way! ¡What's up! ¡Ey, what's new? Me voy a dar la guía y luego vuelvo. Qué vergüenza, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué tienes un binding de primero, cabrón? Hazte un contagion. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde cojones está llenando esa peña? ¿Pero para qué tiras a X? ¿Dónde cojones está llenando esa peña? ¿O ha sido el 3? Creo que sí, porque si te quedas quieto la pasiva de... O sea, el 3 te mueve, ¿no? ¿El item que acabas de comprar que te da? ¿Dónde cojones está llenando esa peña? ¿Dónde cojones está llenando esa peña? A ti y a los que curas Deberíamos hacer el fire, pero bueno Yo estoy contento si me farmeo el nivel 20 Oye, este pavo no juega mal, es aún al mur, supongo O simplemente estaba jugando Mercurio contra unos malitos Full Seagill A ver si la partida No se nos tuerce Porque huele bastante bien Está de excursión Por estos velos Puede ser Debería matar Kuchelain A hacer el fire Pero bueno Está joderle la pasiva Aunque sea La madre que te parió Cabrón I'll miss that jump I'll attack the fire giant Oh Será mi penta eh Cabrón Oh O la pentana Buena teamfight I guess Vení de izquierda ahora For sure Hoy se resube A ver esta tiene buena pinta O sea no es la mejor partida Pero bueno yo estoy haciendo todo bien Así que Me sirve No tenemos a Warchip Para cargar el resubido Pero bueno Se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Joder pensaba que le estaban chaseando No está el TP para nada No me voy a pillar No se va a quemar No se va a quemar Dios no me quitan nada cabrón Estoy full vida brother Por que voy a armungando Ok, estoy construyendo stacks Estoy construyendo stacks Estoy construyendo stacks Tuvete la powerza está en ataque Espera Estoy en mi camino ¿Qué cojones, hermano? Sí, sí que la activa Me falla la voz Me falla la voz Oh, no ¿Pero de ahí? ¿Pero de ahí? Oh, no I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry ¡Suscríbete! La puta G-Lave, cabrón ¿Cómo tira esto, eh? ¡Ay! ¡Vaya puta carregada de team fight, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Buenos recibidos! ¡Suscríbete! ¡Qué mercurio, picha! ¡No! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Resubido, resubido! ¡Buen daño! ¡Buen diablo! ¡Cómo he mitigado tanto! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Buen daño! ¡Buen daño! ¡Buen daño! ¡Buen daño! ¡Buen daño! ¡Buen daño!